utilizar cisternas con sistema de descargas parciales o recargables o regulables, utilizar, que todo el mundo sabemos, lavavajillas y lavadoras con carga completa y en el programa adecuado, vigilar grifos, cañerías para que puedan detectar fugas de agua o incluso cerrar un poquito la llave de paso de cada vivienda, que esto a lo mejor mucha gente no lo hace, y se apreciará la diferencia de ahorro de agua. Este equipo de Gobierno está teniendo en cuenta la economización de un bien tan apreciable como es el agua. Gracias. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Podrían informarnos sobre la situación en que se encuentra actualmente el trámite de modificación de la ordenanza reguladora de las prestaciones de emergencia social y cuándo tienen pensado traer al Pleno el borrador del texto para su aprobación inicial? Tiene la palabra la concejala de Servicios Sociales. En estos momentos, el técnico municipal está procediendo a redactar el informe y, una vez que esté, pues iniciará el procedimiento para traerlo a Pleno. Su turno de réplica. Pues esperamos que así sea, porque ya llevamos unos cuantos meses en los que esto podía haberse desarrollado perfectamente. Miren, ustedes han estado poniendo pegas a esta modificación desde el minuto uno en que fue presentada, sencillamente porque ha sido una propuesta que proviene de la oposición y la significativa tardanza de meses en traer el borrador de un texto resultante del acuerdo de los cuatro grupos de la oposición que obligatoriamente les va a tocar aprobar, revela que les está costando un mundo acatar una decisión tomada por la mayoría de esta corporación que, sumándonos los cuatro grupos de la oposición, representamos a la mayoría de las vecinas y vecinos de Collado y Villalba. Y creo que no hace falta recordarles que en democracia, nos guste o no, es ineludible acatar las decisiones de la mayoría. Ustedes han salido a hacer declaraciones públicas apelando al informe técnico en contra de esta modificación, pero, sin embargo, en ellas, en estas declaraciones, han pasado por alto completamente una de las principales pegas del mismo a esta modificación. Y nos gustaría recordar también cuál fue el momento en el que se elaboró este informe, que fue junio de 2016, porque es importante para entender esta pega, que era la siguiente. En la página 6 del informe de la Técnico decía que esta modificación ampliaría la cobertura de las ayudas, pero se llegaría a un menor número de usuarios y usuarias, puesto que son concedidas en función del procedimiento establecido y, esto es lo importante, dentro de los límites y posibilidades económicas de los presupuestos. Y un poco más abajo dice que, en la actualidad, la partida presupuestaria es de 160.000 euros, al encontrarnos con presupuestos prorrogados del año 2016 y no haberse realizado el decreto por el cual se incorpora el ahorro de la corporación local. Esto es los 223.000 euros del descenso de las retribuciones, que, efectivamente, en junio de 2017 todavía no se habían hecho. Se hicieron después, en julio, cuando lo solicitamos aquí. Es decir, que es absolutamente comprensible que los servicios sociales consideraran, entonces, en junio, totalmente inviable esta modificación que implicaba un aumento de ayudas si no iba acompañada de un aumento presupuestario. Y, precisamente, la propuesta de modificar esta ordenanza respondía a una mayor disposición económica procedente de esta cantidad de dinero que se acordó en pleno, que fuera destinada a aumentar la partida para estas ayudas. Un aumento que a ustedes también les costó, tanto el año pasado como este, un mundo llevarlo a cabo y que solo realizaron una vez que fueron advertidos, en nuestro caso, por nuestro grupo municipal, por Cambiemos Villalba. El año pasado lo hicieron en noviembre y este año, como decíamos, en julio. En fin, lo que da la sensación es de que ni quieren destinar más dinero para ayudas ni quieren facilitar el marco legal para que esto sea posible. Y, para justificarlo, además, sencillamente salen al paso con una desafortunadísima declaración, ya ha comentado mi compañero, afirmando que en Collado Villalba todas las necesidades de emergencias sociales están cubiertas. Volvemos a repetirles que esto nos parece un insulto, no solo para las familias que las siguen necesitando, sino para los técnicos que tienen que denegarlas todos los días. Señora Morata, la ordenanza municipal, usted sabe que está redactada por los técnicos, que se aprobó inicialmente por todos los grupos, salvo por ustedes, y que a un año se intenta modificar y, bueno, como dice, se modificará en los términos que sean. Este informe le va a redactar el técnico municipal y veremos qué documento se presenta. Y ahí veremos qué necesidades ustedes creen que se pueden sumar y los técnicos cuáles creen que no debe de ir en esta ordenanza. Porque una ordenanza es lo que regula las prestaciones sociales y no está aliándose con el tema presupuestario. Es que los técnicos no van a ver el tema presupuestario, el técnico va a hacer su valoración, su intervención y ver en qué contexto tiene que dar las ayudas o no tiene que dar las ayudas. Entonces, no confunda ahí los términos. Y siempre han dudado, perdónenme, pero antes había un documento técnico y dudaban de cómo se daban las ayudas y ahora hay una ordenanza municipal y siguen dudando cómo se dan las ayudas. Gracias. Muchas gracias. Comienza el turno de palabras del Partido Socialista. Hola, buenas tardes otra vez. ¿Van a tomar alguna medida para mejorar las pistas deportivas de barrio? Tiene la palabra el concejal de Obras. Hola, buenas tardes. A día de hoy casi está acabada la pista deportiva que se ha arreglado del Parque de las Heras. Solo queda pintar las líneas del límite al campo. Y habrá que esperar cuatro o cinco días para que se seque totalmente la pista antes de que puedan actuar, poder volver a jugar los niños y mayores. Y hoy mismo se ha iniciado el arreglo de la pista deportiva del Parque del Carrizal. Gracias. Su turno de réplica. Bueno, pues sinceramente yo me alegro enormemente de que se estén actuando en las pistas porque parece ser que cada vez que traemos una pregunta al pleno se empiezan a tomar medidas. Me alegro enormemente y en esto felicito al concejal de Deportes que el otro día le dijimos que estaban hechas una verdadera vergüenza las pistas interiores indoor y se ha puesto manos a la obra. Habrá que traer una pregunta a todos los plenos para que lo hagan. Hace un año le dijimos que las pistas estaban verdaderamente en muy mal estado y con peligro para los usuarios. Y nosotros las hemos vuelto a visitar y vemos que no se ha hecho absolutamente nada. Sigue habiendo hierros que se podrían haber arreglado. Yo no digo que las arreglen al 100%, pero quitar el peligro que supone de hierros hacia afuera, vallas rotas y apoyadas, porterías que tienen los hierros oxidados, como bien ha dicho antes mi compañero de Ciudadanos, y hacia afuera. Todo eso, o sea, simplemente habría que haber actuado, eliminar el mayor número de peligros y luego emplearse a fondo en arreglar todas las pistas. Me alegra una barbaridad que la alcaldesa diga que va a haber un millón de euros con el nuevo plan Prisma para el tema de los barrios, pero de un tiempo a esta parte yo me estoy cansando de escuchar, o estoy escuchando, a lo mejor es casualidad, que siempre que venimos a los plenos, al día siguiente va a haber una reunión para esto. Es curioso. Llevamos tres plenos en que cada vez que hacemos una pregunta a cualquiera de los grupos de la oposición, no se preocupe, mañana tenemos una reunión con los técnicos correspondientes a esto. Sigo diciendo, nos vamos a tener que esforzar todos los grupos políticos en traer más preguntas de este tipo para solucionar el tema de Collado y Alba, porque es que al día siguiente se ponen manos a la obra. Muchas gracias. La de las pistas deportivas ha sido esta mañana, fíjese, nos hemos adelantado. Tiene la palabra el concejal de Obras. Buenas tardes, de nuevo. Bueno, sinceramente no sé de tanta importancia. Evidentemente, si usted sabe cómo funciona la Administración, esto no se hace de un día para otro. Y la Administración tiene sus tiempos, hay que pedir presupuestos, hay que ver, hay que hacer unos papeles, hay que hacer una serie de cosas, que eso no se ha hecho porque usted ha presentado una pregunta. Quiero decirle eso. Ya hace un tiempo se estudió todos los parques deportivos, las pistas deportivas, se vio las necesidades y ahora en este caso se está actuando, pero es que también va a actuar la empresa Valoriza, que en este caso es la que lleva Parques y Jardines, y va a empezar a adecuar una serie de cosas que hay que adecuar, pero de verdad le digo, no sé de tanta importancia. Usted haga las preguntas que usted quiera, pero no crea que porque haga una pregunta nosotros salimos corriendo por ella. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Hola, buenas noches. ¿Va a acoger el municipio de Collado o Villalba alguno de los 39 refugiados sirios que han llegado a España el pasado 16 de noviembre y que van a residir en la Comunidad de Madrid? Tiene la palabra la concejala de Servicios Sociales. Buenas tardes de nuevo. ¿Serán acogidos por alguna de las tres entidades encargadas y que están dotadas presupuestariamente para alojar en los municipios en los que tengan pisos de alojamiento? Su turno de réplica. ¿Me quiere decir con eso que van a ser alojados aquí en Villalba? Bueno, si es así, desde el Grupo Socialista nos congratulamos de que Collado o Villalba se convierta en ciudad acogida después de la última crisis humanitaria, en la que España se ha comprometido con la UE a acoger 17.300 solicitantes de asilo y refugio y hasta el momento solo se han acogido el 14%. El pasado 16 de noviembre, según ha informado el Gobierno, han llegado a España un total de 214 refugiados sirios procedentes del Líbano, de los que 122 son menores de edad. Además, este nuevo grupo está integrado por 51 hombres y 41 mujeres. Los refugiados han sido acogidos en Albacete, Almería, Asturias, Badajoz, Barcelona, Navarra, bueno, una serie de provincias, y en Madrid en concreto han llegado 39. ¡Gracias!